En este poemario de la escritora Mariela Splice, pulsa muchos acordes, algunos con insistencia repetida, los altruistas y desprendidos en pro de los menos favorecidos, la amistad, la entrega, la literatura, la lengua materna sobre todo. Y ello desde una sensibilidad muy propia y una lírica capacidad de observación de las cosas. Gracias.